Seres mitológicos Barbegazis Barbegazis es el nombre que recibe una variedad de nomo alpino del folklore y la mitología suiza y francesa, su nombre procede del francés Barbe Glacé que significa barba congelada. Características Tienen una larga barba y el cuerpo cubierto de pelo blanco con unos pies enormes que utilizan como esquís, duermen durante el verano en cuevas o túneles y emergen solo cuando hace mucho frío, debido a que su actividad se desarrolla en zonas de mucha altitud y temperaturas bajas raramente son vistos por los humanos, aunque en ocasiones ayudan a encontrar a las ovejas perdidas de los pastores, su mayor afición es hacer surf con sus grandes pies durante las avalanchas, dan sirvidos como advertencia a los humanos que pueden encontrarse con algún peligro en la montaña.